Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les vengo a traer un tutorial que a diferencia de los otros les voy a enseñar conceptos muy pero muy básicos para todos aquellos que apenas están comenzando, es un video para principiantes, no te sientas mal, no tienes por qué sentirte mal, es muy normal, no te preocupes, esperemos que sigas avanzando y salgas de ese sitio. También esto les puede servir a los que son nivel intermedio, nivel chance hasta avanzado, pero los de avanzado pues creo que ya deben de conocer esto, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que yo me considere avanzado, pero más o menos poco a poquito es lo que he visto que les funciona o que sirve o que me ha funcionado a mí y que en su momento pues como que más o menos no sabía o algunas cosas sí me las enseñaron, ¿vale? Entonces es lo que les vengo a compartir el día de hoy, así que vamos para allá. Bueno, antes que nada, ya lo había anunciado que iba a hacer este tutorial, ya que pues he encontrado algunas personas que apenas están comenzando y pues la neta pues creo que la mejor manera de ayudarlos es decirles pues más o menos cómo está este rollo, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que ya tienen y ya están suscritos en mi canal y como que esto ya se les hace como que ya, ¿no? Ya no quiero saber, ya eso ya me lo sé o lo que quieran. Pero pues creo que sí es importante, espero que le den mucho apoyo, ya que lo hago con la intención de que los que apenas están comenzando aprendan, ¿no? ¿Vale? Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo que tenemos primero es la caja de resonancia, que es esta gente, ¿vale? Es todo esto, todo esto donde se escucha. Después tenemos el puente, ¿qué es esto? De hecho este ya está dañado, ya ni le hagan caso, ya está algo dañado, vamos a ser sinceros. ¿Y por qué? Bueno, este es el encargado que resista toda la tensión de estas cuerdas, ¿vale? Ahorita tiene seis cuerdas, de hecho debe de ser de doce, doce rola, ¿vale? Pero para explicarles es más que suficiente. Pero bueno, este es el encargado de resistir toda esa tensión, ¿vale? Toda esa tensión. Después tenemos el brazo, que es esto, donde agarramos la guitarra, ¿vale? Aquí es donde la agarramos. Después tenemos los trastes, eso sí es un poquito importante. Los trastes no son los huequitos, son estos fierritos, ¿vale? Pero comúnmente los conocemos como traste uno, el que está en medio del fierrito y el hueso, ¿vale? Que de hecho este y este, si no me equivoco, el que está acá y ese blanquito que está hasta allá son huesos, ¿vale? Pero bueno, no nos metemos tanto en eso, pero yo los conozco como huesos, ¿vale? Y los huequitos como comúnmente es, como por ejemplo este es el traste veinte, ¿vale? Pero vámonos al traste número uno que está hasta allá, ¿vale? Que está en medio del fierrito y del hueso. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Y así sucesivamente, así es como lo conocen, ¿vale? Y lo vamos a seguir diciendo, lo vamos a seguir nombrando de esa manera, pero para que se lo graben, los trastes son los fierritos, ¿vale? Ah, también, tenemos las doce notas, gente. Ya se me está olvidando. Bueno, las doce notas, ¿qué son? Bueno, debemos de conocer la escala, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, y do, que ya sería la octava. Ahorita vamos a eso. Lo voy a explicar brevemente, ¿vale? Esto ya lo creo que ya lo expliqué. Y si no, también los invito a que vayan a ver la sección del maestro Jorge Aguilera, ¿vale? Él también enseña todo esto. Yo se lo voy a resumir rápidamente. Como dije, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es la octava. Bueno, lo dije rápido. En medio de estas también tiene unos sostenidos y bemoles, que es de la siguiente forma, que les va a estar apareciendo en la pantalla. Do, se puede decir que creo que lo conocen como tono natural o entero. No, lo vamos a llamar así nomás. Es una nota. No le vamos a poner nombres, nada más nota. Es la nota de do y así sucesivamente, ¿vale? Do, do sostenido, que es igual a un re bemol, un re, un re sostenido que es igual a un mi bemol, tenemos un mi, fa, fa sostenido que es igual a un sol bemol, un sol, sol sostenido que es igual a un la bemol, un la, un la sostenido, Si se dan cuenta, no tenemos un mi sostenido o un fa bemol, ¿vale? Como también no tenemos un si sostenido, como tampoco no tenemos un do bemol. Eso ya, de una vez se los digo, ¿vale? Para que se lo memoricen, no van a encontrar esas notas, no existen, ¿vale? Entonces, eso es lo que existe. Bueno, es lo que yo sé, por eso les comparto lo poco o mucho que yo sé, ¿vale? Y también tenemos las octavas. Básicamente, les voy a dar un ejemplo sencillo. Si nosotros tocamos la cuerda al aire, por ejemplo, la de mi, espérame, ahí es de que siento que se me va a caer, miren. ¿Escuchan? Ahora, yo voy a, si yo toco el trase número 12 que está acá, voy a estar haciendo una octava. Miren, escuchen. Espérame un tantito. Perdón. Miren. Vale, gente. Después tenemos la maquinaria, que es hasta allá, hasta donde se afinan los, las cuerdas, ¿eh? Esta maquinaria tiene 12, ¿vale? Es de 12, porque es una docerola, ¿vale? Pero ahorita está como 6, porque ahorita, pues, no he tenido mucho tiempo también, pues, la economía, ya sabrán. Pues no he podido comprarle, ¿no? Las otras 6 cuerdas, ¿vale? Bueno, ok, la afinación. La afinación es, bueno, la afinación estándar es de mi, si, sol, re, la y mi, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo va a encontrar hasta en las tabs, ¿vale? Porque es la forma en que yo les estoy enseñando, ¿vale? Ahora, ¿cómo diferenciar? Porque estamos viendo que hay dos mis. ¿Cuál es la mi? ¿Cuál es mi? Esta o esta. Las dos son mi. La primera y la última. Pero, ¿cuál es la primera? ¿Vale? No se preocupen. Vamos con calma, ¿vale? Ahorita se los explico. Aquí, en perspectiva, podemos decir que la primera es la de hasta arriba, ¿vale? Bueno, eso es lo que yo pensé cuando yo inicié. Dije, la primera es la de hasta arriba, pero no. Es la de hasta abajo. Y porque es así, ahorita vamos a eso, ¿vale? Entonces, como primera tenemos a mí. Y la segunda es sí, ¿vale? Como les dije, la primera cuerda es la de hasta abajo. Entonces, quiere decir que la de arriba. La segunda es un sí y así adhesivamente. Como yo les dije en el orden, ¿vale? También, ¿para qué les estoy diciendo esto? También, si ustedes se dieron cuenta, cuando les puse las dos notas, les puse, ¿cómo les puedo decir? La letra, ¿no? La letra. Eso también les va a funcionar para cuando encuentren un afinador. Yo les recomiendo un afinador que les voy a estar mostrando en la pantalla. Ya que no es por publicidad, pero es muy práctico, ya que nada más con saber, o creo que sin saber qué cuerda estamos afinando. Pero es muy práctico porque se ve, ah, la más gruesa es la que voy a afinar, ¿no? O, como les digo, es muy práctica, ¿vale? Entonces, ahorita les muestro más o menos cómo es que, o el porqué de, o así como es que me lo explicaron, o cómo es que me lo explicaron a la hora de que yo aprendí por qué es primera cuerda, ¿vale? Vamos para allá. Disculpen, lo intenté hacer con el tripié, pero no pude. Lo voy a hacer a mano, ¿vale? ¿Por qué es así? Miren, lo voy a mostrar de esta forma más o menos. Si ustedes se dan cuenta, ahora el que está arriba, el que queda arriba, ahora es la primera, ¿vale? Y por eso es primera, segunda, tercera y así sucesivamente, ¿vale? Es por eso. Entonces, así es como lo van a encontrar, o sea, como que lo hicieron a la perspectiva de donde nosotros estamos tocando. Pero en sí, pues, como les dije, yo cuando la primera vez que la vi, pues yo dije que la primera es la de hasta arriba, pero no. Es por esto. Entonces, la tab la van a encontrar así. La que van a encontrar hasta arriba, o lo que van a ver ustedes, es que la de que está hasta acá. Miren, gente, lo agarro. De que está hasta acá, la van a encontrar como primera cuerda, si no me equivoco. Y esta la van a encontrar hasta abajo en la tab, ¿vale? Si es que no mal me acuerdo, o si es que no me equivoco, ¿vale? Pero así es por eso. Bueno, esa es la explicación o la razón que me dieron del por qué es primera, segunda y tercera cuerda. ¿Vale? No manches, ya está bien sucia, ¿eh? Bueno, eso luego lo arreglamos, ¿vale? Pero bueno, entonces esa es la explicación, ¿vale? Para que más o menos vayan entendiendo el por qué. Chance no me explicaron muy bien, o Chance si es así es la razón principal del por qué es así. Pero esa es la explicación que me dijeron, ¿vale? Bueno, gente, ahorita les voy a dar una pequeña definición del por qué se escucha nuestro instrumento, ¿va? Eh, nosotros podemos oír porque nuestros oídos convierten las vibraciones de las ondas sonoras que se propagan en el aire. O sea, que todo esto se dispersa en el aire, gente. Por eso en el espacio no se puede escuchar nada, ¿va? Esa es la razón principal. Ya para finalizar, gente, les voy a enseñar lo que es la pastilla. Es esta. Bueno, así la conozco. Aquí, en estos botucitos o palanquitas, es donde se ecualiza la pastilla, la guitarra, no sé cómo decirlo. Y aquí es donde se prende el afinador. Hay unos que no lo tienen y unos que sí lo tienen. Este tiene uno que de hecho no sirve ahorita. Ahí es donde se conecta la guitarra. Y a un lado está donde se coloca la pila. Hay unos casos donde lo tienen por acá, aquí mismo, aquí arriba. Y este es el cable que se utiliza. O el que tiene ahí en la entrada, que es uno de 6.3 milímetros, si no me equivoco. Algo así lo conozco. Y también tiene sus... Estos tornillitos que sirven para conectarlo... Bueno, para conectarlo. Para poner el talín. Tiene uno acá. Y uno acá, gente. De hecho, este casi siempre lo trae ahí. Pero el de acá, puede tenerlo ya sea aquí arriba o más para abajo. Luego está en diferentes lugares. También, ya para finalizar totalmente, tiene el alma. Que es, más que nada, hay una varillita aquí en el brazo. Que le ayuda principalmente en caso de que tu guitarra esté algo... Y el brazo ya sea que esté metido para allá o para acá. O sea, que esté como que tipo no pandido, pero que esté empujado para allá. O que al revés, esté para acá. Con ajustar el alma o la varilla, lo puedes componer. Puede tener remedio, gente. Ahorita les enseño unas imágenes de... Ejemplos de dónde puede estar el alma. Ya sea que esté aquí, por este lado. O que esté por este lado. ¿Vale? Eso es lo que tienen que saber. De hecho, no es recomendable que ustedes le muevan. Es necesario que sepan para qué sirve. Y cómo es que está. Pero no es recomendable que ustedes lo muevan. ¿Vale? Y pues bueno, ya con esto les digo gracias. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Esperen en el próximo video que... De esta tipo de sección de información que les voy a estar proporcionando. Para todos los que apenas están comenzando. Gracias. Hasta la próxima.